Bueno, buenos días, ¿estás por ahí? Pues Alberto, muy buenos días, mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Toño, a ver, ¿te están poniendo trabas, piedritas o piedrotas para que te registres o no cumpliste con la documentación? Bueno, permíteme en primer lugar yo también enviarle un saludo a tu papá y felicitarlo por su cumpleaños. Entonces, bueno, comentarte que tú me hiciste el favor la semana pasada de entrevistarme y de platicar sobre esta aspiración a la que te comenté en su momento me preparé durante muchos años y que, como lo he dicho siempre, cualquier responsabilidad que he tenido siempre ha sido solamente un medio para poder lograr un fin y ese fin es que a los honorenses nos vaya mejor, que tengamos mejores representantes y que podamos mejorar desde la trinchera a cada quien, poner su granito de arena para que nos vaya mejor. Entonces, yo presenté, como bien lo sabes, el sábado mi solicitud de registro, pero antes de presentarla el sábado yo presenté una carta a las diferentes instancias del Comité Ejecutivo Nacional para poder obtener los documentos que son necesarios para poder acreditar el registro. Yo me presenté el sábado pues en la espera de poder recibir esa documentación, que son básicamente dos documentos. Por un lado, poder acreditar que estoy al corriente en las cuotas partidarias y, por otro lado, poder acreditar que conozco los documentos básicos de mi partido. Y yo te hago, en este análisis, pues una reflexión que vale la pena que la hagamos no solamente para el PRI, sino para cualquier otro partido político. A mí, en lo personal, déjame decirte, Luis Alberto, que me parece incongruente que un partido político le pira más requisitos a un militante que a un simpatizante para poder ser candidato. Porque estos requisitos, pues imagínate, un simpatizante no puede acreditar ni estar al corriente en las cuotas porque no está obligado para pagar cuotas al partido. Y, por otro lado, tampoco puede acreditar conocer los documentos básicos del partido. Imagínate, Luis Alberto, si yo después de 30 años de militar en el PRI no conozco los documentos básicos. Esa yo creo que no se la cree ni Obama, ¿verdad? Entonces, en lo que yo he planteado es muy sencillo. Yo quiero participar, he pedido condiciones de participar. Estas condiciones obviamente están sujetas y lo entiendo perfectamente bien a esta documentación que hasta este momento no he podido recibir y, por lo tanto, no he podido acreditar mi participación. Pero ahí seguimos, seguimos en la lucha porque yo sí creo, Luis Alberto, que nosotros, como sonorenses, si algo nos caracteriza es el carácter, es la lucha. Somos luchados para adelante para poder dar la pelea más allá de las piedritas, como bien lo comentas, que te vayan poniendo en el camino. Yo soy una persona que en mi vida, Luis Alberto, he tratado de ser congruente entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que hago. Y en esa misma ruta voy a seguir, les guste o no les guste a quienes no me han dado la oportunidad en este momento de participar, Luis Alberto. Entonces, por eso, dices, no se la cree ni Obama, es incongruente. Entonces, ¿te están negando el registro, es decir, con intención? Hay un dictamen en este momento que me niega el registro a participar. Yo lo que he pedido es muy sencillo, que seamos los militantes los que decidan en una asamblea, que como te lo platiqué la semana pasada, ya está definido cuántos asambleístas van a ser, son 1.611, los querían a votar, y que lo hagan con toda libertad, en un voto libre, directo, secreto, democrático, justo y, por supuesto, legal. Eso, pues a lo mejor no les gusta a algunos, pero yo creo que la mejor manera de poder elegir representantes, yo quisiera, Luis Alberto, que nuestros representantes sean sonorenses, elegidos por los sonorenses, y que trabajen para los sonorenses. Si eso es mucho pedir, pues yo creo que mi partido tiene que replantear las cosas para que esto suceda. ¿Qué te están negando el registro, ya que lo confirmas? ¿Cuál es el argumento? Que no presentaste las documentaciones. ¿Qué documentos te faltaron? Esos dos documentos que te platicaba, me faltó acreditar que estoy a corriente en el pago de mis cuotas partidistas, que yo déjame decirte una cosa, porque luego empezaron a decir que yo me presenté el sábado a sabiendas de que no contaba con ese documento, y efectivamente yo me presenté el sábado a sabiendas de que no contaba ese documento, pero también me presenté el sábado con un escrito en donde yo estaba pidiendo que me dieran ese documento antes del sábado. Yo lo presenté el escrito un día antes, precisamente buscando, pues, obtener ese documento. Entonces, si vamos a buscar, Luis Alberto, formalismos de carácter legal para decir que no contaba con un documento, pues yo creo que el espíritu de la Asamblea es muy claro, y el espíritu de la Asamblea habla de que queremos candidatos identificados por los sonorenses, elegidos por los sonorenses, que trabajen para los sonorenses, y yo creo que al final del día lo de menos es si cuento o no con ese papel, porque cuando hay voluntad de que un proceso sea democrático, pues obviamente te abren las puertas, no te las cierran para poder participar. ¿Y si pagaste tus cuotas? Pues mira, yo las he pagado muchas veces y las he apoyado a mi partido en diferentes trincheras. Yo lo que presenté en un escrito es que el viernes, un día antes, que me dijeran si debía o no cuotas, y si fuese el caso que yo debiera que me dijeran cómo cubrirlas. Escrito que, por cierto, nunca recibí respuesta. Pero, según tu conteo y seguimiento, ¿debes al partido? No lo sé. No lo sé, la verdad que no te sabría decir, porque desconozco en mi condición de funcionario público, que lo era hasta la semana pasada federal, pues no sé si estoy comprometido y con cuánto estoy comprometido, porque yo digo, cuando era diputado federal, cubría las cuotas que le corresponden a ser un diputado federal. En el caso de funcionario público, desconozco si, por ejemplo, hay alguna cuota específica en función del rango que uno tenga. Esos temas yo no los resuelvo, lo resuelve el PRI, y precisamente por eso le pregunté al PRI que si cuánto era lo que sí acaso debía. Pero, ¿a poco no vas a saber, digo, o alguien del PRI o un funcionario no debe saber si está corriendo o no las cuotas? Por ejemplo, ¿cuánto te descontaban, Toño? No sé. No, no, no tengo ni idea, la verdad, Luis Alberto, no es un tema que yo, o sea, que yo como funcionario público lo pueda saber, porque te insisto, Luis Alberto, no es la misma un militante del PRI que tiene una responsabilidad como legislador, por ejemplo, o como funcionario público, a un militante del PRI que es tan sencillo como presidente de un comité seccional. Entonces, esos criterios, Luis Alberto, yo te confieso, los desconozco, y precisamente por eso presenté el escrito, Luis Alberto, porque yo quería saber si debía, y si fuese el caso que debía, pues cuánto debía para poderlo cubrir, si es que debía algo. La versión del PRI, exactamente, muchos periodistas dicen eso, de que Toño, ya sabía, se está prestando a un juego para morir en la raya. ¿Qué dices? Pues mira, Luis Alberto, ahí está un documento en Twitter, yo te lo envié, de hecho, el día de ayer, en donde el consello de recibido dice, yo le presenté este escrito al PRI, diciendo, oye, dime si debo, y si fuese el caso de debo, cómo poderme poner al corriente, o cómo poder obtener esa carta que yo requería. Yo creo que, Luis Alberto, ese no es el problema, Luis Alberto. El problema de fondo que debíamos discutir es, si queremos o no, los PRIistas de Sonora elegir a representantes nuestros, primero para que sean candidatos, y eventualmente para que sean representantes de la entidad, con los que nos identifiquemos, esa debe ser la pregunta, Luis Alberto, y ese debe ser el debate, si estamos o no dispuestos a que vía el voto directo, libre y democrático, los PRIistas podamos elegir con toda responsabilidad, por supuesto, también con toda libertad y en secreto, quienes deberían ser nuestros candidatos. No están dispuestos, ¿no?, por lo que veo. Pues, mira, yo sigo insistiendo, sigo precisamente buscando esta oportunidad, y yo espero que, a partir de los argumentos que estoy dando, Luis Alberto, que no son argumentos del otro mundo, son muy sencillos, simple y sencillamente, abramos esto a que la propia militancia lo elija, y bueno, pues, uno de los principios que tiene nuestro partido, el PRI, se llama democracia y justicia social. Bueno, pues, si queremos practicar la democracia, no debe ser en el discurso, debe ser en los hechos, y es lo que estoy buscando. Bueno, te pregunto, ¿desde dónde viene la orden para negarte el registro? ¿Desde el centro de aquí de Sonora? Desconozco, Luis Alberto, no quisiera yo especular. Lo que sí te puedo decir con toda claridad es que yo presenté una carta solicitando que me diesen estos documentos, y no me fueron dados. Y hay que decirlo también con toda puntualidad, Luis Alberto, el PRI le dio a unos sí y a otros no estos documentos, y esa es la reflexión que tiene que hacer no Toño Estiazarán, sino de la dirigencia del partido. ¿Te vas a ir del PRI? No es algo que me he planteado en este momento, pero por supuesto que yo estoy dispuesto primero a dar la pelea al interior, porque considero en este momento que el PRI no está en condiciones, como nunca lo debería estar, pero mucho menos ahorita, de estar cerrándole la puerta a su militancia. Pero, ¿qué seguiría entonces? Es decir, tú vas a agotar, dices, este proceso, y si te lo niegan, si te lo reconfirman, más bien, tú te vas a ir del partido. No lo sé, no quisiera especular, Luis Alberto, no es momento para poder decir si me voy o no, pero lo que sí estoy, te digo con toda claridad, es que no me voy a dejar. Que les guste o no les guste a quienes en su momento dicen, le den o no le den la carta a Toño Estiazarán, como te lo dije, y que contigo, por cierto, se convirtió en hashtag, voy derecho y no me quito. Totalmente, aquí destapamos el tema. Te pregunto, ¿tienes invitación de otros partidos? En este momento no, por supuesto, pero sí debo decirte también, Luis Alberto, ha habido mucha gente, no solamente ayer fui a los tacos con mi esposa Pati, y mucha gente acercándose conmigo diciendo, te felicito, qué bueno, me da mucho gusto, no te rajes, sigue para adelante. Mucha gente, no solamente simpatizantes del PRI, de muchos otros partidos me han dicho, qué bueno, te felicito, y era hora, es momento de alzar la voz. Yo quiero encabezar precisamente ese esfuerzo, Luis Alberto, un esfuerzo que es muy legítimo y muy sencillo, que seamos los sonorenses los que elijamos a nuestras propias autoridades, los que con toda responsabilidad nos identifiquemos quienes deben ser nuestros representantes, para que sean mejores representantes, que sean sonorenses, que trabajen para los sonorenses y que se deban a los sonorenses. Ya agotando este proceso, analizarás qué vas a hacer entonces. Es correcto. Con eso me quedo. Así es, Luis Alberto. Bien, pues estaremos en contacto, Antonio, y como siempre este espacio se queda abierto para ti. Te lo agradezco infinitamente, y gracias también a la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos esta mañana. Igualmente, Antonio Cesarán ya lo escuchó usted, se va a ir del PRI, no lo sabe, no quiere decirlo.